El país precavido vale por dos. Hay que atacar lo que encontremos, hay que buscar diez veces más de lo que estamos buscando y hay que prepararse para una posible entrada de una manga. Lo que queremos en este caso es actuar antes. Para atacarla no la vamos a atacar con redes decías, como dice la oposición, sino que la vamos a atacar con esos drones que ven ahí, con estos equipos de fumigación que ven acá y con helicópteros que ya están preparados para hacer fumigación. Pero si entra una manga y no nos preparamos, ahí nos vamos a estar lamentando. No vamos a tener tiempo de prepararnos y mientras tanto se van a estar acabando los cultivos. No solo venimos a destruir la plaga, sino que también le he pedido al ministro de Agricultura que este año dupliquemos, es decir, hagamos otra entrega de semilla mejorada para garantizar los cultivos de este y del otro año. Lo otro que quería anunciar es algo que beneficia a casi todo el país. A partir de este mes, desde el próximo recibo de luz, vamos a aplicar por tres meses una disminución del 30% del recibo de energía eléctrica. Vino la cuarentena y dijimos, vamos a suspender el cobro del recibo de energía eléctrica por tres meses y ese cobro se va a diluir en los meses siguientes a esos tres meses. Pero a mucha gente, incluso con eso, le puede ser difícil pagar esa tarifa tarifa incrementada, digamos, porque es la tarifa del recibo de luz más la cuota para que paguemos la tarifa bajada del 70%, la cuota y aún así, con todo y cuota incluida, se pague menos de lo que se pagaba antes de la cuarentena. Es decir, sí van a abonar a lo que deben, pero no lo van a sentir porque va a ir dentro de una tarifa reducida. Otra cosa que quería anunciar es un apoyo para todas las empresas micro, pequeñas y medianas de El Salvador. Toda empresa que facture menos de 7 millones de dólares al año, la consideramos mi pyme. Y toda empresa con menos de 100 empleados, la consideramos mi pyme. Y va a ayudar a decenas de miles de empresas para sostenerse, ya que una empresa que esté funcionando, pues va a seguir pagando el 100% del salario al empleado, pero va a recibir un 50% de subsidio. Si usted es dueño, accionista, trabajador de una empresa, o era trabajador incluso, y fue suspendido su trabajo o ya no está trabajando por la pandemia, y usted estaba con salario, el gobierno va a pagarle el 50% de la planilla que pagaba esa empresa en febrero, la va a pagar en agosto, y la va a pagar en septiembre. Quiero anunciar que el gobierno va a hacer una segunda entrega de los paquetes alimentarios al 100% de la población. 3.4 millones de paquetes alimentarios. Todos van a recibir otro paquete alimentario del mismo tamaño, con el mismo producto y con la misma cantidad. Muchos le han apostado a que El Salvador no va a salir adelante. Muchos han dicho, no, El Salvador está golpeado. Yo les quiero decir dos cosas. La primera es que El Salvador no está más golpeado que los demás países del mundo. Y si bien nos han quitado herramientas, tenemos aún herramientas. Y vamos a luchar con esas pocas herramientas que nos han quedado, pero vamos a luchar el doble para mitigar los efectos de la pandemia, tanto los sanitarios, que son la salud, para mí lo principal, como los económicos. Así que, a los detractores, a los opositores, a los que le apuestan porque nuestro país falle, yo les quiero decir, nuestro país no va a fallar. Este país está de la mano de Dios y va a salir adelante. ¡Gracias!